Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información del día de hoy, se han registrado 3.306 nuevos casos de COVID-19 en todo el país y a nivel nacional hay 21.189 casos activos, 1.074 casos más que ayer. La semana epidemiológica 44 cierra con 3% menos de casos estimados en comparación con los siete días previos. La red hospitalaria reporta reducción de 88% en la demanda de camas para atención de casos COVID-19 en comparación con el máximo registrado en la segunda ola de contagios en enero. En las últimas 24 horas, la ocupación de camas generales y de camas con ventilador permanecieron sin cambios, con 17 y 14% respectivamente. Las autoridades de salud informan que en total 3.222.379 personas se han recuperado de la enfermedad. Aunque ya te hayas vacunado, es importante mantener las medidas de higiene para cuidarnos entre todos, uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, guardar la sana distancia, ventilación en espacios cerrados y disminución de aforo en espacios públicos. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario. Gracias por ver el video.